Todas tus canciones son para vos, dijiste que ellas eran tristes Yo pienso que la vida es triste, pero estamos acá Ay Maya, ¿por qué no venís a aclarar las cosas? De una vez, van trescientas canciones y no sé qué hacer Y quiero cambiar, voy a cambiar, voy a llevarte a Treverlín Dijiste que mis canciones eran tristes, yo pienso que la vida es tan triste Pero estamos acá